Yo pego el rito al cielo Que son más fuertes y estamos los dos Pero no es así la vida, mirá el quilombo al que nos metiste ahora Mirá el video de donde estamos ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? Si la reti es la rena ¿No eran re con pinche o es que esa? Cinco minutos, cinco minutos de onda, va de onda ¿Qué de onda? ¿Qué te pensás? ¿Soy su abogado? ¿Es su derecho o qué? ¿Qué me importa? Te estoy diciendo que de onda, de onda Clara Venís un segundo, por favor ¿Y yo? Martín, ¿qué pasa ahí? Carmona vino a rescatar a Gacheta Ay, Carmona vino a rescatar a Gacheta Ey, rena, ¿qué hacés? ¿Qué onda? Al final te pusiste la gorra Sí, sí, está igual vos, ¿eh? ¿Y se conocen? Sí, sí, nos conocemos ¿Sabés lo que era la rena de piba? Alta campeona Tenía el mejor perreo del barrio ahí No, 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 Vical ¿Qué hacías en la bailanta con ese pibe? No te importa Clara, si querés que te saquen me tenés que contar la verdad, ¿eh? Esto funciona así, no insultes mi inteligencia Decime qué hacías con ese pibe Nada, lo conozco de chicos, ya sabes ¿El hijo de la mucama? Sí, ese, ese Salíamos de chicos, no, no No es que fuimos novios, pero transábamos, qué sé yo Y no sé, parece que un día me grabó y... Y ahora me extorsiona con ese video Y yo no sabía Y bueno, entonces tuve que ir a la bailanta a darle plata y... Ay, sácame de acá, Necho, por favor ¿La van a meter presa, Lara? No, hay que tomar la declaración Está su abogado, Carmona, que la vino a defender Carmona Escuchame, no tiene sentido que la metan presa ¿Fue diste el que chorió? Ah, yo salgo, así hablan tranquilo de mí ¿Qué haces? Ah, no, me quedo mejor Sí, quedate, sentate Me siento acá en esa Sí, sí, en esa Ahí está Ya te va a acabar Ya te va a acabar ¿Lara? ¿Ella es...? ¿Mamá? Sí ¿Una pesadilla? Este lugar es una pesadilla ¿Te puedo hacer una preguntita? Tengo otra opción ¿Qué hacías en la bailanta con Kevin? Te pinto la nostalgia Dale, no me jodas Bueno, hey Estabas más Patricia que nunca Ah, que sos socióloga No es mi culpa saber quién sos Bueno, te das razón, perdón No, no No te quiero tratármela vos Porque la verdad que en eso No puedo decir nada, viste Me dijiste que ibas a guardar el secreto Y lo guardaste, gracias Pero no puedo estar acá ¿Vos entendés que yo no puedo estar acá? No, si te quiero Te toman las huellas y cagaste Bueno, por eso No podemos hacer que no me tomen las huellas Irme ahora Mañana va a venir el fiscal Les va a tomar la declaración Y... Decíle a Nacho que te dio una mano ¿Él es bueno? No, no Nacho no sabe nada de lo mío No, no, no puedo Entonces no puedo hacer mucho Te voy a buscar un lugar más cómodo Para que pases la noche Porque eso es horrible Ah, vale Esto es una decia Ahora resulta ser Que los rastreadores no funcionan A mí nadie me avisa nada Y yo no sé dónde mierda están Estos doma mertones Tienen en cuenta que el presupuesto Que manejamos, jefe Ni me lo digan Me tengo que hacer dos implantes Perno y corona Y no, no, no ¿A dónde está Lara al corto? La necesitamos... Sí, ¿dónde estamos? Bajando el tonito ¿Sí? Oh, sí Oh, tú Oh, tú, bella Bella oficial de la policía Oh, tú, sí Sabrías decirme, por favor ¿Dónde está Lara al corto? Acá tengo un recurso de rastro ¿Dónde está? Se escapó ¿Cómo se escapó? Se es inocente ¿Cómo se va a escapar? Y parece que no tanto Bueno, bueno Se escapó La chica se fue Porque se cansó De la necesaria burocracia legal ¿Qué pasa? ¿Usted es el abogado? Sí Bueno, firme los papeles Y caso cerrado ¿Cómo caso cerrado? ¿No le van a presentar cargos Ni nada? Ya está, ya está Ya vino este pibe Así que dale los papeles, Renata Para que firmen los señores Y... ¿Abogado conmigo? Voy a ver si me atienden el telejo ¿No por qué? Qué increíble, ¿eh? Te extraño No sabés cómo te extraño Nacho, por favor Sí, la verdad Bueno Vamos a tomar algo, ¿eh? Dame dos meses para recomendar Aunque sea Pongamos un tiempo Nacho No es no Por favor, te pido Firmá los papeles y andate Gané atrás Es la primera vez Que traes un contrato A una comisaría No voy a terminar en cana yo, ¿no? Es la primera vez Que contratás una policía también La policumbia La polic... No, hablemos de eso Me mató un poco Como el apodo ¿Está bueno? ¿O es medio No lo compro ni en pedo el CD? ¿Cómo que hiciste, abuelo? Es genial Que te hayan puesto un apodo Te amaron, olvidate Posta, yo tenía miedo Porque nada Ser policía No es una cosa muy Quizás amable Te amaron Te amaron Y sobre todo Cuando te empezaste a soltar En la bailanta Vos tenés mucho más cumbia De lo que pensás Como que me divirtió Un segundo ahí Estás un poco en bola Bueno, no importa Escuchame, una cosa Que sí te quiero hablar Porque por ahí Me ponía un poco incómoda Nati Sí Nada, como que Es mi amiga y... ¿Y qué? Y vos no te portaste Muy bien con ella Yo sé Toda la historieta Bueno, en fin ¿Pero vos sos capaz De no firmar un contrato Por eso? No te portaste bien con ella Bueno, ya sé Yo tengo una historia con Nati Ya lo hablamos Le pedí perdón Yo me mandé un moco Y ya está Ahora lo tenemos que superar Pero yo no soy monstruo, Reina Gracias Por esta oportunidad Para mí es... No sé Todavía no me lo creo Todo lo que está Lo podemos usar A la mina le salió una beca Tuvo que salir de urgencia Me dejó la llave